Yo no miento, yo no engaño, como tomo y me tocaño Tomando mucho vino y aburrido, buscando algún autito que cortar Está todos los días el pibe tuerca en la esquina Fumando y esperando su momento para actuar No importa si hay que desarmar un chivo No importa si hay que desarmar un for Recibe tuerca corta y se desarma cualquier cierro En tu desarmadero el tuerca vende lo mejor Yo no miento, yo no engaño, como tomo y me tocaño Yo no miento, yo no engaño, como tomo y me tocaño